¡Ay! Ahí tienen los alegres el éxito, trayendo el sabor, dedicado a mi compadre Ramón el Muleta Ay corazón, yo no sé qué es lo que pasa, porque tú a mí no me haces caso Te enamoras de quien no debe, y aquí tienes otro fracaso Fíjate bien de quien te enamora, mira que el amor no es un juego Hay que querer pa' que aún no lo quieran, y no para que lo engañen y lo oyeran Corazoncito, corazoncito, es mejor amarte a poquitito Tienes que aprender a hacerme caso, pa' que después no te andes quejando ¡Upa! Y este es el triángulo de la música perrantera Eliumar Bustamante, mi compadre Leonardo Sánchez y Freddy Lóvila Y el trío de oro Es un problema amar más de la cuenta Sé feliz, noche es entera, pero después todo viene y cambia Y vienen noches de llanto y pena A lo mejor y tú no tienes la culpa Eso te pasa por ser tan confiado Entregas mucho sin pedir nada a cambio Pero al final siempre terminas llorando Ay corazón, corazoncito Piensa mucho pa' dar otro besito Ya no has sufrido demasiado Es mejor solo que mal acompañado Ay corazón, corazoncito Piensa mucho pa' dar otro besito Ya no has sufrido demasiado Es mejor solo que mal acompañado Música 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 Música